recientemente añadió la escopeta más rota que hemos tenido en Warzone y es que puede abatir de un solo tiro incluso a más de 50 metros los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo o que lo tengan de referencia wey yolo wey Uhhh parece perfecto con una escopeta sin embargo no lo es vamos a esperar que pushe wey ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!